¿Cómo están cracks? Ya tenemos nuevo presidente en Colombia y Andrés Ginás lo sabe de primera mano, pues estuvo como jurado de votación. En cuanto a la elección de Petro, quizá la Federación Colombiana de Fútbol no esté muy contenta, aunque bueno, tampoco lo iban a estar si ganaba Rodolfo, pues ambos candidatos mostraron su descontento con la forma en la que se llevan las cosas. Por su parte, el nuevo presidente de Colombia en conversación con marca respondió así cuando le preguntaron por la federación. Hay unos problemas graves de corrupción. La Constitución tiene un artículo que yo quise recordar y se me armó una tormenta. La Constitución ordena que toda organización deportiva debe ser democrática. Mientras que Rodolfo dijo Me ponen esa tarea y voy a averiguar qué hay que hacer para sacar esos dirigentes que desbaratan lo bueno y se ponen a traicionar los intereses de la hinchada, haciendo negocios en contravida de la misma hinchada. Unos locos. Como ven, parece que nadie está contento con los directivos salvo ellos mismos que se autorreligen desde hace varios años. Pasando con el resto de jugadores de nuestro país, en España hay buenas noticias, pues tras dos años de ausencia, Bernardo Espinosa logró ascender con el Girona nuevamente a primera división. En el partido de vuelta de los playoffs, el Girona ganó 3-1 a Tenerife y Bernardo fue titular en el partido. Les recordamos que a lo largo de la temporada marcó 3 goles para su equipo y de momento será su séptima vez en primera división. En otro partido, aunque esta vez amistoso, Luis Díaz anotó este gol y toda la afición invadió la cancha para celebrarlo con él. Esto pasó ayer en la reapertura del estadio Federico Serrano Soto en Río Hacha y el Guajiro aprovechó para responder un par de preguntas, como su opinión por el buen momento que pasa en su carrera a lo que contestó. Estoy feliz de todo lo que está pasando en mi carrera futbolística. La idea es que los niños sigan un buen ejemplo. Yo seguiré luchando y creciendo. Luchito también dijo que siempre intenta estar muy pendiente del Junior porque es el equipo de sus amores. Pero si nos preguntan a nosotros, lo mejor es la humildad que ha mostrado a lo largo de sus vacaciones, compartiendo con su gente y llevando aún más alegrías a los lugares donde se formó. Otro de los que anotó ayer fue Falcao, pero en el partido amistoso entre los amigos de Ronaldinho y Roberto Carlos, donde él le marcó así a René Higuita. Y en cuanto a su opinión sobre el mejor equipo de la actualidad, con la elegancia que siempre lo caracteriza, el Tigre respondió así, esquivando tremendo balazo y mostrando su apoyo a Latinoamérica. En Argentina, Joan Carbonero desató tremenda polémica, pues como saben, existían rumores de su fichaje por Racing y este sábado el jugador se presentó para realizar los exámenes médicos y ponerse en disposición. El asunto es que justamente mañana se enfrentarán contra Gimnasia La Plata, o sea, contra su ex equipo, y como él mismo dijo, está disponible para sumar minutos. Así que como se podrán imaginar, la prensa aprovechó esto para calentar el partido. Y al final de la entrevista también aprovecharon para preguntarle por un cliché en el que tienen encasillados a los colombianos. ¿Bailecito? ¿Para los goles? Esta vez sí se va a poder acá, ¿no? Me imagino. No, a mí no me gusta bailar, pero pues, sí se baila, pero no me gusta. Para cerrar con el tema fichajes, en Italia ahora dicen que le llegó competencia a Ospina en su fichaje por el Real Madrid, y sería con el polaco Gabriel Slonia, que juega en el Chicago Fire, y a sus 18 años apenas tiene 30 partidos en Primera División. Mientras que desde México, el periodista Mauricio Luna asegura que Juan Pablo Arcas de Millonarios sería del interés de León.